que le están dando al evento Mira, esa es otra cosa, gracias por preguntarme eso queremos aclararle a la gente que este no es un festival convencional no es un concierto donde tenemos un montón de openers y al final está el artista fuerte o sea, si ustedes ven la cartelera, todos los artistas que tenemos todos son artistas conocidos todos son artistas con trayectoria entonces empezamos el sábado no me atrevería a decirte ahorita con quién porque no tengo listado conmigo pero lo que sí les puedo asegurar es que desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche todos los artistas son estelares entonces queremos invitar a la gente también a que llegue temprano que no piense que el evento o que el prime time va a empezar a las 5 de la tarde porque no es así gracias 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 para hacer eso necesitas como lo acabas de decir, colaboración con el otro artista y no lo hemos tenido, no hemos tenido el tiempo para hacerlo, como lo mencionó Charlie, lo estamos haciendo en nuestro disco y vamos a venir, Garibaldi viene con los temas que todo mundo conoce y que quieren escuchar evidentemente, que dan nostalgia a la música y a lo que la gente quiere conocer, pero vamos a tener también temas nuevos vamos a tener un mix de música de grupera un poquito de todo, pero las colaboraciones en este caso, pues no porque tienes que haberlo ensayado, tienes que haber practicado y demás, nos encantaría si sale alguna propuesta y si nos diera tiempo lo haríamos pero yo creo que cada quien viene a presentar su espectáculo Sandra, una vez más, ¿quiénes vienen de Garibaldi? porque esa es una de las preguntas que siempre se hacen, con una trayectoria de tantos años, sabemos que muchos ya tienen otras carreras ¿quiénes vienen de Garibaldi? pues estamos prácticamente el 80% de los originales Luisa Fernanda Víctor Katia Charlie Joe, por supuesto Paola Toyos el 80% de los originales estaremos aquí arriba del escenario gracias María Bonita de la Tienda en la PUT TV felicidades que están apoyando talentos locales como Jerry de los 20 cafés sí, porque él ha apoyado muchos años a la comunidad de Zumba y a todas las comunidades es excelente que están incluyendo a los talentos locales con internacionales eso me parece perfecto porque no lo hacen en ningún festival muy triste, entonces está apoyando el talento local entonces felicidades que están apoyando ya sea los internacionales o locales gracias a ver, antes de yo meterme a hacer intentos de festivales y a todo esto yo también cantaba de hecho Jerry fue uno de mis compañeros en el grupo que teníamos hace 60 libras pero estoy consciente de que es necesario y es importante apoyar a talentos porque hay gente muy buena local en Los Ángeles que no tiene esa oportunidad y aquí le estamos abriendo las puertas a todo el mundo hemos recibido mil llamadas de gente que quiere formar parte del festival lamentablemente el elenco que traemos es inmenso y es un poco complicado darle la oportunidad a todo el mundo pero claro que lo estamos intentando también queremos aprovechar para darle las gracias a la ciudad de Lingwood por abrirnos las puertas de su ciudad y permitirnos hacer este festival sabemos que no se van a arrepentir y que nos van a llamar para que vengamos cada fin de semana a hacer algo aquí entonces va a valer la pena Hola que tal soy Jair de Tu Camino Magazine yo siempre hago mucho hincapié en los eventos donde hay muchos artistas por el tiempo que se le da a cada talento a veces el público está muy emocionado y siempre pide pues más y más va a haber la oportunidad de siempre dar un poquito más de lo que traen Mira en cuanto a tiempos estamos tratando de coordinarlo lo mejor posible para que cada uno de los artistas pueda dar lo mejor de sí mismo queremos que todos canten sus éxitos que nadie se vaya de regreso a su casa con un mal sabor de boca entonces estamos cuidando mucho eso los tiempos para que podamos disfrutar de la presentación de cada uno de ellos y pues si la gente pide más pues le vamos a dar más hasta que nos corra la ciudad tenemos el permiso de vender alcohol desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche ya sé que vas a estar ahí ya te vi ya te vi es para el show de todo con el mono esa sería la primera entrega que vas a hacer de este festival y si te funciona bueno que te va a funcionar vas a hacer éxito 100% garantizado lo vas a hacer piensas hacerlo en algunas otras ciudades o aquí si funciona y te queda lo haces aquí o tu visión es hacerlo como llevarlo a otros lugares como Los Ángeles Santa Bárbara Oxnard o nada más no de hecho ya estamos hablando de hacerlo en Santa Bárbara porque pues obviamente yo vivo en Santa Bárbara y la promoción ha salido también en nuestras redes sociales y la gente de Santa Bárbara está necesitada de algo así de hecho tenemos mucha gente que viene de Santa Bárbara de Oxnard al festival y pues queremos también repetirlo en diferentes lugares esta otra pregunta yo vivo en Oxnard vienes también de producir La Cenecieta en Santa Bárbara quieres meter también a otro tipo de obras como traer más este tipo de entretenimiento bueno realmente estamos abiertos a todo lo que es entretenimiento como tal ahorita estamos en pláticas para hacer algo en el mercado americano también entonces no estamos limitados a nada esa es la ventaja de ser open mind y poder hacer lo que querramos siempre y cuando sea algo bien cuidado y bien trabajado para el público estamos dispuestos a hacerlo Mono que gusto saludarte siempre de lo bueno sale algo bueno Sergio montó en la Ciudad de México ahora un poquito antes de la pandemia y luego durante la pandemia un show un espectáculo que fue dicho por todos los medios de comunicación como el espectáculo más grande que se había presentado en México y creo que ese mismo espectáculo que se llama 7 lo puede hacer con este muchachón ¿cómo no? entonces se está platicando te digo de las cosas de venir como invitados van a salir buenos negocios igual no solo para mujeres o sea aquí lo que se trata es de darle al público estuvimos ávidos de muchas cosas de las mujeres miren nada más bolosa eres una bolosa fíjate aquí lo importante es que se retome que los empresarios tanto como Sergio como Tony este Andy perdónenme es que me acordé de Tony Stark porque se parece a Tony Stark pero así le digo pero este lo importante es volver a retomar el medio artístico porque muchos de nosotros nos quedamos dos años sin trabajo y ahora que regresamos regresamos todos a mitad de precio como en ganga pero tenemos empresarios que pagan bien y pagan muy bien porque saben que también la padecieron es el caso de él el caso de Sergio entonces creo que si es bien importante y si traemos y te juntas con él aquí públicamente lo digo te juntas con Seben la van a armar en grande hermano está bien bonito el espectáculo a nivel Las Vegas es el único espectáculo que se ha dicho en México que ha sido montado por un mexicano a nivel Las Vegas de verdad fue impresionante Seben y yo espero que lo vuelva a retomar Sergio porque está increíble y que se junte este muchacho otra vez te pego con cariño amigo Felicidades va a ser por seguro con tanta estrella un éxito de este evento para Garibaldi aparte de esta presentación tendrán algunas otras por aquí otra en otro lugar cercano por aquí después de esto bueno cabe mencionar que Garibaldi va a ser gira en Estados Unidos es muy importante que nosotros mencionamos que nosotros venimos a apoyar la fundación ¿cómo se llama la fundación? Diligencias venimos a apoyar nosotros la fundación Diligencias Garibaldi viene en plan altruista en este evento justamente porque venimos a apoyar esta fundación que tiene que ver con la comunidad latina y más adelante estamos arreglando el tema para poder hacer una gira en Estados Unidos para toda la comunidad evidentemente de los estados y los lugares que son latinos poder hacer una gira definitivamente lo estamos arreglando yo creo que eso empezaría para el próximo año y lo tenemos contemplado definitivamente sí la misma pero ahora la pregunta para los Garibaldis volviendo al tema de ustedes que volvieron a reiniciar bueno otra vez a tomar a Garibaldi el reencuentro ¿piensan durar un buen ratito o nada más están planeando como un año y ya descansamos o lo que dure? la verdad es que el medio artístico es muy como todo el mundo lo sabe es muy especial como podemos salir y nos vaya increíble como podemos salir y durar dos meses la intención de lo que se está haciendo es montar un espectáculo todavía mucho más grande de lo que hacíamos en los noventas con bailarines con coreografías con colaboraciones o sea lo queremos hacer de acuerdo después de 30 años de acuerdo a la época y a la época moderna con verdaderamente lo que me gusta y no es por echarle tanta flor a este güey porque lo hace bien grande lo hace lo hace como yo o como cualquier artista lo sueña su espectáculo y así como lo visualiza él lo visualizamos nosotros dijimos vamos por eso estamos con él porque tiene la visión de hacer las cosas en grande igual que mi hermano y si vamos a regresar ya hay gente de centro de Sudamérica que lo está pidiendo para shows en la República Mexicana en Estados Unidos ya tenemos por lo menos 6, 7 fechas con mi hermano entonces vamos a ver cómo se va dando y si dura 6 meses padre si dura un año padre yo creo que la vida es para disfrutarla y lo que queremos dar es alegría y lo que queremos llegar es al corazón porque es increíble que los millennials o más chavitos canten las canciones de Garibaldi eso está padrísimo y lo hemos vivido ahora en la gira que estamos haciendo con Pop2 que desde los niños hasta los papás bailan y es lo que queremos empezar a hacer que la gente se pase un rato agradable y que desde un niño porque Garibaldi siempre ha sido muy respetuoso en ese sentido desde un niño de 5 años hasta un papá o una mamá no se sienta ofendida por canciones o por bailes o por cosas que hagan no sabes creo que en ese sentido Garibaldi siempre ha sido un grupo de fiesta de diversión y que la gente sale contenta y oye todas sus canciones favoritas veamos a Garibaldi pues a los hijos que existen y a las caras igual los vamos a ver igual aquí o van a venir más reservados no estoy tan bien no estoy tan bien no estoy tan bien y tan gordito pero los vamos a poner bien a ver les quiero les quiero platicar un poquito de de diligencias ya que Sergio me hizo favor de tocar el tema diligencias es una non-profit que se dedica a reunir a familias que han estado por mucho tiempo en sus países con personas que viven aquí con sus familiares que están acá en Estados Unidos entonces por eso también decidimos hacer este evento donde vamos a apoyar a diligencias con parte de lo recaudado en las ganancias para que ellos puedan seguir teniendo esa bonita obra de reunir familias por ahí voy a tratar de pasarles la información donde cualquier persona puede aplicar explicar cuál es su caso por qué no ha visto a su mamá a su papá por 10, 15 años y ellos se encargan precisamente de traerlos y reunirlos entonces creo que eso es algo importante que vale la pena mencionar también aprovechando quiero darle las gracias a todos los patrocinadores porque tenemos varia gente que nos está patrocinando Verónicas mi firma campeón legal creo que se llaman estoy medio malo con los nombres pero a Tinajas a toda la gente que está creyendo y apoyando este evento queremos darle las gracias a mi compa Lino una vez más y a todos ustedes por estar aquí ¿algo más? Andy los conductores ¿quiénes son los conductores que llevan el evento? sabes que a mi me escribió un mono que quiere conducir un rato estoy ocupado en los dos oh pues entonces ya borro el mensaje no vamos a tener conductores gente de radio de televisión que va a estar acompañándonos y presentando entonces estamos cuidando todos esos detalles para que sea algo lo que tienes ahí no es uno que viene en la conducción no viene como conductor no, no, no todos los que están ahí van a cantar de hecho el Titi viene cantando con mariachi y trae a su hija entonces van a cantar los dos va a estar interesante va a estar muy muy interesante entonces vienen varios conductores de varias estaciones de radio totalmente si quieren voy a conducir hasta yo con brusco una pregunta como son tantos artistas todos los artistas se presentan los dos días o van a estar diferentes no, no, no bueno imagina sería muy aburrido ir dos días seguidos a un festival donde tenemos al mismo artista pero déjame ver que bueno te amo por eso gracias déjame ver aquí tengo quien va que día mira el sábado 22 de octubre tenemos a Noé de Sin Banderas a Garibaldi a Ninel Conde a María Chisol de México a DJ Kane a ya me apagaron el micrófono a Aquit a Aldo Trujillo al grupo Rana a Maruch a Jerry de LTJ y el tenemos a Javier Rosas Lorenzo Méndez la original Banda del Limón Lorenzo y la original van a cantar juntos ya me están apagando el micrófono van a cantar juntos después de muchos años así que eso va a estar interesante viene Jessica Díaz el domingo Magic One Banda Toro Gregorio Pernia Luna Pernia y la original Banda Rancho Viejo gracias Ivón Montero gracias no lo tenía aquí Ivón Montero también está el domingo Jessica ya la mencioné no me regaño